Ayer, en realidad, hace una declaración pero no contesta preguntas. ¿Hablamos de quién? De Martín del Río, que es el hijo hoy acusado de doble parricidio, de haber matado a su madre y a su padre en el auto. Estamos hablando del doble crimen de Vicente López. Es brutal lo que pasó y lo que empezamos a enterarnos. Vamos por nuestro móvil. Está Mercedes Mora allí. Mercedes, adelante. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Y en el mismo momento que declaraba también lo que sucedía en paralelo, era un allanamiento en una de sus casas, esta vez en el barrio de Belgrano. Nosotros estamos en el edificio de la calle Romsay. Aquí, en el piso 13, él vive, tiene un departamento que es casi un piso. Y lo que se secuestró de este lugar es una Ferrari, Antonio, que estaba en nombre del padre, pero que él tenía los papeles para poder conducirla. Se secuestró una pistola y también papeles, documentación de otra arma, de una versa en ese caso. Además de otras cosas, obviamente, que se han llevado de este lugar y que suman a la investigación. Pero ayer de lo más importante que sacaron de este departamento son esas tres cosas. Y otra cosa que encontraron, haciendo revisión entre las pertenencias de él, es el control remoto que abre el portón de la casa de los padres. Estaba escondido, Antonio, detrás de la rueda de auxilio en su camioneta. O sea, desde el momento que sucedió el hecho, este crimen, que ya fue hace varias semanas, hasta estos últimos días, lo tuvo todo el tiempo escondido detrás de esa rueda de auxilio. Uno piensa cosas, digo, en una persona que ha premeditado tanto, tener errores tan básicos, porque ni siquiera descartó ese tipo de elementos, lo tenía todavía en su vehículo. Perdóname, ¿esto es el fórum que está ahí en los bosques de Palermo? Ramsey, claro, estaba con amistad al río. Ahora, ¿departamento de quién? ¿Por qué lo vivían en Nordelta? Este departamento tiene el alquiler, lo alquiló. Yo le voy a decir algo fiscal, dije ese doctor que me parece que se olvidó de revisar una cochera, tiene un Mercedes Benz. Me parece que esa no la sabe. Pero en un Mercedes lo detienen ingresando a Nordelta, ¿o no? En su camioneta lo detienen entrando a su casa, él iba a Barrancas del Lago. ¿Y esto qué es, el departamento que han formado? Esto es un departamento que alquiló, donde comúnmente se encontraba con su amante, ya que hubo establecido eso. Y acá, puntualmente, tenía varias cocheras. Ellos tenían casi 40 cocheras, algunas estaban vendiendo, otras... Él ayer declaró un patrimonio de 25 millones de dólares en la declaración, que nada le correspondía a él, era todo del padre. De hecho, habló mal del padre en la declaración. Ah, lo mató al padre. Sí, habló mal del padre. Pero después te voy a contar, en un rato, si tenemos para mostrarla, la historia de la Ferrari. Hay un jugador de fútbol muy famoso, conocido, vinculado a la venta de esa Ferrari. Además, acá adentro había un Mercedes Benz, y es cierto lo que aporta Mercedes. Está, mira. Aunque la Glock 9mm que la encontraron, esta Ferrari hubo una disputa con un jugador de fútbol. De hecho, me parece que están en un juicio por esta Ferrari. Pero el arma que la encontraron, tiene toda la documentación, tiene tenencia. De hecho, fíjate la foto que tenemos nosotros, tiene toda la documentación. O sea, lo que sí, él declaró que de la casa del padre falta una 9mm y un 22mm, un revólver calibre de 22mm. Él dijo, yo no tengo nada que ver, estaba durmiendo en mi camioneta. Él acepta declarar. Se declara inocente, lo que no acepta es contestar preguntas. Se declara inocente y dice que el padre tenía negocios muy poco éticos, que se declara inocente. Recordemos que la empresa de seguridad va a la quiebra con más de 4.000 y pico empleados. De hecho, sufrió algunos aprietes después de que dejó mucha gente en la calle. Y dividir bien las aguas, porque Martín estaba asociado a los padres o al padre, y Diego, que es el hermano más grande, no tenía ningún tipo de vínculo. Pero bueno, a ver, esto es parte de lo que la justicia está trabajando. Insisto, hay que revisar bien. Acá adentro me dijeron que tenía también un Mercedes Benz. ¿Estas que son las cocheras de Forum? Son las cocheras de Forum, sí, en el mismo lugar. En el mismo lugar encontraron eso. ¿Después te cuentan, te prometo? Sí, exactamente. Son las cocheras de Forum. Mercedes. Sí. Sí, exactamente, son esas cocheras, son las de Forum. Y vos lo que contabas recién es que el control remoto que abre el portón de la casa de Vicente López... Sí. Lo esconde... Sí, él estaba escondido. Pero lo esconde debajo de la rueda de auxilio de la camioneta de él. De su propia camioneta. Si sos inocente, no sé qué hace, escondiendo un control remoto detrás de una rueda de auxilio. Por la geolocalización, ayer te conté que hubo un seguimiento de cámara cuadra por cuadra hasta Chateau. Bueno, él dice que se quedó dormido en el horario de la muerte, que es entre las 4 a las 6, él se quedó dormido en su camioneta. ¿Qué lograron probar los peritos y la justicia? Lograron probar que él caminó desde la casa de Vicente López hasta esa camioneta. Sí, estuvo en esa camioneta. Estuvo en Núñez. Pero antes estuvo en la casa de los padres. Mercedes, gracias. Volvemos con vos en un ratito.